Al morir el sol, das la montaña Una luna triste me acompaña A llorar la canción que nació En mi corazón que te perdonó Y que hoy te entrego Junto con mi amor Vuelve, vuelve a mi vida Cierra esta herida Con tu belleza Y al llegar a la luz De nuevo día Con sus bellos cantos De alegría Para mí Ya no hay Esa luz De felicidad Porque ya repasa Y mi corazón Solo sabe así Cantar Vuelve Vuelve a mi vida Cierra esta herida Con tu belleza Con tu belleza Con tu belleza Teo Vuelve No 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 No